bueno bienvenidos a este que les habla Nelson Rodríguez hoy vamos a estar hablando de cómo programar tu KDS IVAR versión 2 aquí tenemos el programador bien básico abajo arriba enter guardar salida comenzamos con el paso número 2 mounting tenemos la orientación de la unidad básicamente tienen que verificar con su manual en qué orientación tienen la unidad y aquí pueden seleccionar cómo la tienen montada paso número 2 tenemos la rotación clockwise en mi caso el tipo de Swashplate y el tipo de receiver en mi caso tengo USBUS aquí pueden seleccionar si tienen un receiver estándar o un satélite después de hacer los cambios presionan save y salen tenemos paso número 3 servos primer paso es para seleccionar el tipo de servos que tienen en su máquina si es digital o análogo aquí paso número 2 3 y 4 lo que vamos a buscar es que el Swashplate se mueva positivo y negativo como pueden ver si el canal 1 lo dio reverse el Swashplate no se mueve adecuadamente básicamente van corriendo los canales adecuadamente hasta que logren que el Swashplate tenga positivo negativo una vez logremos los movimientos vamos a buscar que el Swashplate vaya a la dirección correcta en el elevador ya vieron si el Swashplate no se mueva adecuadamente vayan al canal al reverse en el radio y corrijan el movimiento de los servos para que se mueva el Swashplate adecuadamente paso número 5 6 y 7 básicamente como ven mi Swashplate está completamente centrado y no tengo movimientos en el radio aquí lo que vamos a buscar es vamos a poner los servo arms y vamos a poner todo a 90 grados lo más posible una vez tenga los 3 servo arms montados lo más que puedan a 90 grados le vamos a dar trim mi número ahora mismo está en 37 en el 1 y el 2 y 16 en el canal 3 perdón en el pitch eso básicamente no importa traten de ponerlo lo más centrado posible y corrijan que todo esté 90 grados dándole trim a cada servo tiene servo 1 neutral 2 y 3 verifiquen todo haga las correcciones y de aquí partimos a liberar el Swashplate y a poner el washer completamente en el nivel en mi caso en mi KDS 5.5 les voy a dar un consejo para las personas que tienen este tipo de máquina un buen número para comenzar en los links de aquí en el plástico donde comienza el plástico a plástico tengo 15 milímetros en los servos del frente y 36 milímetros en el elevador muy buen número para comenzar y tener tu Washa completamente nivelado y una vez terminamos de hacer los cambios le damos save y salida paso número 4 tenemos control aquí básicamente pueden corregir si el Swashplate no va a estar trabajando positivo y negativo está reversa que pueden darle reverse al colectivo el collective pitch tengo básicamente factoría 100 aquí tengo 14 positivo y tenía 14.6 en negativo lo que hice fue fui a los endpoints y va en el canal número 6 del pitch en mi caso futaba bajé hasta que me diera 14 igual que el positivo ahora mismo tengo 14 y 14 paso número 3 cycle pitch 0 aquí básicamente pueden buscar cero grados en los blades cyclic travel aquí básicamente lo que estamos buscando es poner las paletas en paralelo con el boom y obtener 8 grados de cíclico paso número 5 exponencial en mi caso pueden tener exponencial en el sistema Flybarless o eliminarlo como en mi caso y usarlo en el radio no les recomiendo que tengan exponencial 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 en el sistema y en el radio seleccionen uno de los dos por favor pitch acceleration básicamente lo que le llaman pitch pump le va a dar un poquito más de pop en los cuando le dan full pitch o movimientos drásticos al colectivo una ayuda para los tics talks en 3D muy bueno en mi caso uso 12 he escuchado gente que quiere un filmar lineal y lo usan en cero y he tenido amistades que usan 25 a 30 esto es preferencia esto es a gusto ok número 7 tenemos Flybarless feel básicamente esto es paddle simulation le da un feel más como si fuera un helicóptero flybar en el centro que es bien snap y bien agresivo en mi caso uso 36 de factoría 20 esto es a gusto tienen que probar la máquina el helicóptero va a ser más agresivo en el centro del cíclico paso número 8 lo dejamos neutral en el número 2 después de los cambios presionamos save salida paso número 5 fly mode paso que en el número 1 en mi caso yo lo uso vívido en vívido el helicóptero se siente bien fluido no es robótico es un feel más como si fuera flybar es bien fluido no te pelees en el centro esto es a gusto pueden usar lo preciso va a ser más predecible el helicóptero pueden ponerlo medium que va a ser una mezcla de los dos muy bueno esto vuelvo y repito esto es a gusto número 2 tenemos la ganancia del cíclico tienen que volar la máquina y ajustar el número a su preferencia a como mejor la máquina trabaja número 3 motion 85 me trabaja bien 85 95 es donde recomiendo esto es básicamente como la máquina se behave como la máquina responde cuando le das al cíclico pueden corroborar con su manual después de los cambios save vamos atrás paso número 6 ajustes de cola tenemos el pulso del servo y la frecuencia del servo tienen que verificar con el manufacturero de su servo hacer los ajustes número 3 tenemos para darle reversal al servo de cola aquí lo que vamos a buscar es vamos a mover el helicóptero izquierda a derecha y a buscar que el slider corrija en la dirección adecuada la dirección correcta una vez tienen el slider corrigiendo adecuadamente mover la cola aquí el slider tiene que estar yendo a los grips aquí la cola el slider tiene que estar yendo hacia el tail case si no está moviéndose adecuadamente el road no está yendo a la dirección indicada van al canal del servo de cola y le dan un reverse hasta que corrían paso número 4 y 5 tenemos los límites de la cola aquí van a mover el stick completamente al lado que van a hacer el límite y limitan la cola aquí tenemos paso número 6 la ganancia de la cola 70 vuelvo y repito esto es un número para comenzar tienen que volar la máquina y hacer los ajustes adecuadamente número 7 el jaw rate es básicamente la rotación de la cola en mi caso lo tengo el 90 es el máximo pero los end points yo corrido en mi caso tengo 106 en los end points para a mi me gusta la cola que de dos rotaciones por segundo básicamente aquí pueden tenerlo al máximo ir a los end points y bajar los end points no interfiere les recomiendo que lo hagan así así pueden ir a radio y hacer los ajustes y poner la cola a su gusto en la rotación número 8 la aceleración en mi caso tengo 64 es que tan rápido la cola se responde al input de factoría viene 55 en mi caso uso 64 ya que quiero que la cola responda un poquito más agresiva en centro tienen que básicamente volar y verificar y hacer los ajustes a gusto vuelvo y repito exponencial bien importante stop clockwise y counter clockwise básicamente es mientras más alto el número la cola va a parar más agresivo les recomiendo un número entre 20 a 30 no más de ahí ya que el sistema es bien agresivo cuando para la cola si va más allá de esos números ok el número 6 el área neutral lo dejamos de factoría 5 una vez terminados los cambios save vamos atrás y aquí concluimos el seteo del sistema Flybarlet una vez terminan les recomiendo que vayan al paso número 1 y verifiquen que tengan 100 elevador 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 100 colectivo verifican los cambios que hicieron tengo 100 y 106 96 perdón 96 ya que tenía 14.6 solo limité un poquito el colectivo para que me diera igual tanto en positivo como en negativo y tenemos la cola que tengo 106 verifiquen que por lo menos tengan elevador y alerón en 100 y con esto concluimos el seteo de nuestro sistema KDS eBARlet este ha sido Nelson Rodríguez cualquier pregunta o duda pueden enviarme un email a nelson a nelt3d.com o visitar mi website nelt3d.com espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes vuelvo y repito este ha sido Nelson Rodríguez muchas gracias ciencia